Nos vamos ahora hasta las Cortes de Aragón. También en el pleno de las Cortes, críticas de Chunta Aragonesista a la política educativa del gobierno. Aseguran que la disminución de profesores y el aumento de alumnos por aula está poniendo en riesgo la calidad de la enseñanza pública. En estos momentos supongo que usted sabe que hay más de 200 aulas que tienen más de 25 alumnos en primaria y en infantil. Eso es increíble para gestionar. Según Chunta Aragonesista, los profesores están desbordados. Apunta que hay menos docentes y más alumnos por aula y eso asegura repercute en la calidad del sistema educativo. Luisa Fernanda Rudi ha explicado que hay 500 interinos menos contratados pero que una menor ratio no es garantía de un mejor resultado. ¿Usted se cree que se puede progresar adecuadamente en un aula con 25 alumnos en primaria, con 30 alumnos en secundaria o con 35 alumnos en bachillerato? Y la escuela pública es la que está absolutamente en juego en estos momentos. También han prosperado otras dos propuestas del PAR y de Chunta Aragonesista que solicitaban tomar medidas para evitar el éxodo de jóvenes e incentivar sus regresos si finalmente se van.